Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado, una vez que ustedes postulantes presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor Secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse pie. Oscar Fabián Ahumada Álvarez, Esperanza Francisca Ampuero González, Magdalena Isabel Aninal Verdugo, Germán Adolfo Aristía Jepp, Paula Ignacia Aros Ramírez, Macarena Elvira Barrientos Jara, Karina Constanza Barrios Núñez, Germán Gustavo Bermúdez Aldaña, Gaspar Eduardo Bravo Honorato, Juan Gennaro Briones Sid, Fernanda Briones Sepúlveda, Raúl Vicente Munster Moore, Evelyn Jimena Calfius Sangüesa, Esteban Alain Robarich Candia Navarrete, Juan Cristóbal Sergio Cantuario Cantuario Cantuario, Juan Ignacio Castro García, Vicente Andrés Chao Sanpedre, Ignacia Isabel Correa Navarro, Catalina Andrea Cuadra Verdejo, Gonzalo Ignacio Díaz Mesa, Génesis Carolina Díaz Valenzuela, Matías Ignacio Domínguez Bravo, Santiago José Eduard Salas, Irma Daniela Escobar Rojas, Andrés Eduardo Alberto Fardela Aliaga, Alberto José Fernández Reyes, Javiera Forni del Campo, Peter Franz Arcilla, Matías Alejandro Freire Vallejos, Francisca Pamela Fuentes Neira, Carlos Roberto Fuencedida Rojas, Bernardita de Jesús Gaete Catalán, Carlos Eugenio García Araya, Constanza Baiteari Gómez Quesada, Agustín González Salazar, Luis Eduardo Griffith Rivera, Catalina Elena Valentina Gutiérrez Espinosa, Ignacio Andrés Guzmán Berríos, Pía Francisca Hernández Álvarez, María Alicia Hernández Ángel, Alberto Herrera Gallegos, Minosca Araceli Lemus Castro, Patricio Andrés Leiton Lizama, Ernesto Román Loy Calfuquir. Licenciadas y licenciados, ¿Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? ¡Sí, juro! Segundo grupo de la Corte Suprema. Camila Victoria Machemán Águila. Juan Pablo Ignacio Meléndez Santos. José Sebastián Melo López. Andrés Patricio Molina Sánchez. Claudio Heriberto Monreal Vargas. Daniel Andrés Morales Sorondo. Borja Ochagavía Donoso. Juan Diego Olbrecht Guzmán. Anaís Soraya Orellana Riquelme. Roberto Enrique Ovalle Sepúlveda. María Paz Palma Muñoz. Enrique Javier Peña Díaz. Jorge Guillermo Perilo Galleguillos. Gonzalo Antonio Pérez Páez. Monserrat Anabela Pidal Buroto. Yesenia Rayén Pientro Lemus. María Fernanda Prada Silva. Jason Aarón Raimil Mera. Víctor Hugo Ramírez González. Valentina Ignacia Ramos Rojas. Isidora Ignacia Rocatagliata Cortés. Vicente Alberto Rodrigo Gamio. Carlos Alberto Rodríguez Riquelme. Loreto Francisca Rodríguez Serrano. Camilo Alejandro Rojas Mosquera. Simón Dominique Rojas Arcabarre. María Ignacia Rojas Rojas. Claudio Emanuel Saavedra Tapia. Romina Marcela Salgado Pérez. Nicolás Ignacio San Román Quintanilla. Javiera Paz Sandoval Bustos. Josefa Ángela Sanz Aguirre. Leila Zambach de Sousa. Andrea Paz Sifaki Fernández. Nicolás Guillermo Soto Córdoba. Álvaro Undurraga Segers. Víctor Andrés Uribe Olivares. Jorge Orlando Valdivieso Mansilla. Valeria Alexandra Beas González. Valeria Daniela Belis Bravo. Diego Alejandro Veloso Aceituno. Francisca Belén Vergara Araos. Constanza Yarsilín Bilogrón Cabrera. Andrea Carolina Zavala Estuart. Licenciadas y Licenciados. Juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Señor Presidente, señorías, las licenciadas y licenciados han prestado juramento. Licenciadas y licenciadas. En virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. Todos aplaudimos este logro. Podemos acabar haciendo. A continuación, el señor Presidente subrogante de la Corte Suprema de Justicia, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema. Señoras y señores. Nuevas abogadas y nuevos abogados. El 31 de diciembre de 1886, en el departamento de San Felipe, se declaró una epidemia de cólera. Frente a esto, a fines de enero del año ferido, el Intendente de Aconcagua, con la finalidad de impedir una propagación de la epidemia, ordenó a un destacamento militar quemar 30 cuadras de los sandiales de propiedad de don Benjamín Ábalos, que demandó al fisco por los daños sufridos. El juez de San Felipe condenó al Estado a indemnizar al señor Ábalos, argumentando que si la destrucción de los sandiales, cuyo pago se reclamaba, fue una medida necesaria en beneficio de los habitantes de la República. El fisco, como representante de toda la comodidad, es el directamente obligado a indemnizar el daño que hizo a ciertos particulares en beneficio de todos. La decisión fue confirmada por la Corte Suprema el 10 de diciembre de 1889. Esta sentencia, que destaco, conocida por su carátula como Ábalos con Fisco, pasó a la historia jurídica de Chile como el primer fallo en que explícitamente se razona que el Estado debe indemnizar los daños que provoque, dando inicio a una larga evolución jurisprudencial que, en paralelo con la investigación académica, abrió paso a la construcción teórica de la responsabilidad del Estado como un asunto propio del derecho público. La tesis se elaboró con fundamentos, criterios y soluciones propias distintas de las que contempla el Código Civil para responder por los daños que cometan los particulares. Aquello fue solo el comienzo, pues cada año se construyen, desde la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, nuevos capítulos de la historia de la responsabilidad patrimonial del Estado. Es así como, en una ocasión tan importante para ustedes y sus invitados, quiero hacer presentes algunos comentarios acerca de la responsabilidad del Estado y los tribunales llamados a conocer de ella, esto es, acerca de la jurisdicción contenciosa administrativa. Lo hago por cuanto estimo que se trata de un asunto de gran relevancia jurídica para las personas que se encuentran en permanente evolución y tensión, lo que a la vez les obliga a permanecer atentos a estos cambios, toda vez que la cuestión es determinante en las relaciones entre las personas y el Estado. Si bien hoy hablamos de responsabilidad patrimonial del Estado, es un asunto reciente que el soberano o el Estado pudiesen ser demandados por un particular y responder de los daños que se ocasionen. En efecto, desde tiempos del derecho romano y con gran intensidad en los siglos XVI y XVII y parte del XVIII, la regla sobre la materia estaba dada por la fórmula «el rey no puede equivocarse», por la cual se entendía que si el rey o el Estado no se equivocan, los actos de estos no pueden derivar daño alguno, cuestión que ciertamente ha de parecernos inaceptables, porque implica que las personas deben soportar los daños que causa la autoridad. Los particulares no podían demandar por daños y perjuicios al Estado a menos que brindara, que éste brindara previamente su consentimiento. En tanto las Cortes dependían del soberano, éstas rechazaban tales demandas, argumentando la existencia de un principio de inmunidad, de soberanía o inviolabilidad del Estado por sus actuaciones. Chile, desde luego, no fue ajeno a este principio. Por ello, ante la ausencia de norma jurídica que estableciera la responsabilidad del Estado, la solución fue dada por la jurisprudencia de los tribunales ordinarios de justicia. En un comienzo, a partir de la equidad, como ocurrió en el caso de las sandías del señor Ábalos, reconoció el derecho a la indemnización por actos del Estado, para luego dar aplicación a normas generales de responsabilidad contenidas en el Código Civil. Desde Ábalos con Fisco, mucho ha cambiado. Actualmente, el deber de la Administración del Estado de responder por los daños que cause ya no es la excepción, sino la regla. Principalmente porque así lo dispone el inciso segundo del artículo 38 de la Constitución Política de la República, que en lo medular señala que cualquier persona lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley. Esta norma fue contemplada por primera vez en la Constitución Política de 1925, y hoy, casi cien años después, aún la ley no ha determinado con carácter general cuáles serán los tribunales que deben conocer de esta clase de asuntos. Por lo que, ante el vacío, se ha debido entender que, al igual que hace 130 años atrás, los tribunales ordinarios de justicia, es decir, los juzgados de letras en lo civil, son los llamados a conocerlos y resolverlos. Seguramente, esta evolución jurisprudencial que comento, recepcionada entusiastamente por la doctrina, sea uno de los asuntos de mayor trascendencia jurídica en lo tocante al acceso a la justicia, pues coloca a los Estados y las personas en una posición de igualdad ante la jurisdicción. Con este recuerdo de esta idea, los felicito una vez más por el título que han alcanzado en esta ocasión y que por este acto se les reconoce. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de la audiencia, se le pone término. Muchas gracias.